Buenas tardes, hoy es día 26 de julio del año 2017. Estamos en la Casa de Usal, en una explotación de Guillermo, donde en las tierras más flacas de la quinta, de la finca, hemos aplicado Coupé Regenación Plus como abonado de fondo a 60 litros hectáreas, sin aplicar abonado mineral. Y después, en el momento de la primera monda, la primera herbicida, junto al clincher, hemos aplicado el de frita rojo a 5 litros hectáreas. Como podemos ver, hay una alta densidad de plantas, hay una gran uniformidad en el cultivo. Cuando bajamos la imagen, se ve el suelo todo cubierto, y se ve que la planta ha hijado mucho, tiene una altura respetable, pero no excesiva. Y aquí tenemos un cultivo que es promesa de una muy buena cosecha. Está muy uniforme el arroz, está muy estandarizado, con un comportamiento muy adecuado. Unos niveles de clorofila muy altos, en torno al 47%, frente al testigo que nos ha dado un nivel mucho más bajo. Nos ha dado 37,3. Ahora estamos entrando en la parte de testimonio, es la parte de mejor tierra de la finca. Como podemos ver, ya vemos un primer síntoma. Y es que hay ápices de la hoja de la planta que están secos, están deshidratados, es una carencia de zinc, porque el suelo está bastante bloqueado y la planta tiene dificultad en la asimilación. A medida que vamos andando, vemos un cultivo aparentemente normal, pero cuando bajamos la cámara, ¿qué es lo que vemos? Claros. La planta ha hijado mucho menos, vemos claros donde se aprecia el agua en el fondo y no está todo cubierto de plantas. Por tanto, significa que la planta ha tenido importantes dificultades para ahijar y cubrir toda la superficie. Además, vemos hojas basales secas y un comportamiento en el lápiz de la hoja preocupante por la acentuada carencia de zinc que está bloqueado en el complejo orcillo úmico. Y seguimos viendo claros zonas de cultivo sin plantas. Es una irregularidad y desuniformidad. Bueno, pues esto es la diferencia importante de una zona tratada mediante la biotecnología de DIPRO y otra zona tratada de modo convencional. Simplemente decirles que en el segundo herbicida se ha hecho una aplicación de 130 kilos de urea a ambos casos. Y aquí en la zona testimonio, sí se hizo un abonado de fondo adecuado aportando un complejo donde ya la planta tuvo una media de 40 unidades fertilizantes de nitrógeno más un combinado con fósforo y potasa. Toda una diferencia importante de cómo se puede cultivar de modo más inteligente mediante la biotecnología de DIPRO y obtener un resultado en mejora de calidad destacado y si las condiciones lo permiten en mejora productiva. Y nos quedamos para acabar este pequeño vídeo con la imagen de la zona tratada con los productos de DIPRO y con una alta densidad de plantas donde el suelo no se ve, la planta ha hijado mucho y tiene un comportamiento excelente. Y para rematar, quiero enseñarles y mostrarles las plantas sacadas de la zona tratada. Están a la derecha y la zona testigo está en la izquierda. Esta es la imagen final. Derecha planta tratadas con mucha raíz, izquierda plantas testimonio con mucha menor raíz. Más altas porque la planta no ha hijado casi. Gracias, desde Portugal.